El ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el cesarense Jonathan Malagón, realizó la primera mesa de trabajo de desarrollo territorial en el departamento del Cesar, en la que se abordaron tres temas importantes, vivienda, agua potable y saneamiento básico. En Viviendas, habló de reubicar 115 familias en Gamarra y San Diego. Recordemos que a través del programa Vipa se contrató la construcción de 2.846 viviendas en siete municipios, luego que se realizaran nuevamente los estudios de topología del terreno, en estos dos municipios no se podían hacer la totalidad de las casas. Estas familias que quedaron en un pendiente serán ubicadas en nuevos proyectos, según lo manifestó el ministro. Se activarán 500 cubos de viviendas Vipa para Valledupar y se culminarán todos los proyectos que se encuentran vigentes. Hemos hecho un compromiso con planes a 100 días, municipio por municipio. Tenemos siete iniciativas ya trazadas y le vamos a hacer seguimiento en persona y de forma indelegable cada tres meses. En materia de agua potable y saneamiento básico será la hoja de ruta para avanzar. Para cerrar estos 14 meses de gobierno que nos quedan a los alcaldes y al gobernador, para poder complementar algunas inversiones que hacen falta para unas segundas etapas y especialmente para aliviar la necesidad de acueducto y de saneamiento básico en algunos municipios del Cesar. Esa primera mesa departamental de desarrollo territorial que inició en el Cesar y que será replicada en todos los departamentos, tiene como meta definir y lograr algunas victorias tempranas al cumplir los primeros 100 días de gobierno del presidente Duque. Para el Cesar fue delegado como gerente el cesarense Camilo Quirós, quien trabajará articuladamente con los mandatarios regionales para avanzar en torno al cumplimiento de estas victorias. Tenemos, como les digo, un inventario de proyectos que rebasa Valledupar, que incluye a prácticamente todos los municipios del departamento y que queremos, haciéndole unos ajustes al acta de la reunión de hoy, poderles comunicar a ustedes a mediados de la próxima semana. Anunció también el ministro Malagón que en los próximos días se hará el lanzamiento del Programa Nacional de Arrendamiento Social, que consiste en que familias de bajos recursos puedan arrendar un predio del Estado que con el tiempo podrán obtener como propiedad.